Mésero traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre ve limpiando Otro pedo Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan odiados No se me pongan odiados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebara Puras fresitas sopera Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre ve limpiando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Run, baby, seto Ja, ja Uh Fierro Ánimo De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos Ánimo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido Vendame lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.